bueno amigos miren los caballos ya comienzan a llegar aquí este lugar conocido como el conacastillo aquí en lo que es de cantón cerro el lanzal donde esta tarde de este día se va a estar llevando a cabo una bonita carrera de caballos verdad esto va a comenzar ya más de otro momento así es que este y después también se viene lo que es carrera de motocicletas también verdad que vienen los caballitos ya más tarde van a ver lo que es carrera de motocicletas también y también carrera de atletas también verdad todo esto se va a estar llevando a cabo aquí en la zona del conacastillo verdad aquí en cantón cerro el lanzal y que anda nuestro amigo pilo ya con todo verdad tiene guillermo también miren con su potranqueta no se llama guillermo como se llama el consentido viene guillermo con el consentido verdad si es que están a tiempo todavía para que se vengan verdad guillermo tamal guillermo tamal sí cabal están las personas ya esperando miren para divertirse ahí está el rostro lo miren que dice bienvenido a cantón cerro el lanzal familia machado estamos aquí en la zona del conacastillo es que esto apenas comienza amigos toda la tarde van a tener alegría aquí acelerando las fiestas patronales de cantón cerro el lanzal más noche también va a estar el bailón miren ya están preparando ya la discoteca verdad para tener el bailón más tarde nada más amigos ya con más caballos también miren así que está tiempo amigos para que se vengan a divertirse están ya las personas también acomodándose miren buscando el mejor lugar para ver este bonito shock de caballos que van a tener aquí qué limitación ahí para los amigos para que se vengan a la zona del conacastillo verdad que en cantón cerro el lanzal aquí pertenece ya lo que es el distrito de santa helena así que por aquí le vamos a estar llevando las imágenes a través de la página del cantón el cerrito verdad acuérdense que cantón el cerrito somos vecinos con cantón cerro el lanzal lo que nosotros pertenecemos a usubután verdad y ellos aquí pertenecen al santa helena pero somos los mismos verdaderos así es que como ella más de este como ella más de este la sainá la sainá bonito está bien gordito miren el otro como llama este como miseria de la miseria ahí le es un chero y serial y este como llama no tiene nombre como el signo el lucero lo vamos a poner y el tuyo no lo traiste no tiene hoy ahí anda así que amigo la invitación es para que se vengan a lo que es aquí al conacastillo a la familia están la familia miran esperando también ya que empieza el super shock de caballo después de motociclistas y después también de atletas también para que van a participar celebrando las fiestas patronales de aquí de cantón cerro el lanzal estar bueno bueno ahorita están votando los que van a participar en la carrera de atletas carrera de atletas alguien que quiere correr que se nota el modesto que están aquí están también bien en forma vamos a ver no va a correr que más quiere correr cuando me voy a cantar yo pues ¿cuánto del premio? 25 y 15 dólares 25 y 15 para los corredores hay 7 hay 7 alguien más hay 7 hay 7 alguien más que quiere anotar puede anotarse vamos a ver si no nos vamos con lo que ya se anotaron bueno ya van los participantes que van a participar en la carrera de atletismo así que vamos a ver cómo les va bueno ahí están ya preparándose los amigos en la carrera de atletismo así que vamos a ver quién va a ser el que se lleva el primer lugar son 25 tusas 25 maracandacas son 25 dólares vamos a ver quién se lleva el primer lugar y para el segundo lugar son 25 maracandacas 25 dólares no son 15 dólares para el segundo lugar 25 para el primero sigue la cosita así que vamos a ver quién sale campeón estamos aquí en el sector del Conacastillo aquí en Cantón Cerro El Manzal aquí pertenecen al distrito de Santa Elena esta es la carrera de atletismo así que vamos a ver quién se lleva el primer lugar y quién se lleva el segundo lugar aquí no podemos estar aquí estos cobardes ¿qué pasó primo? ¿no va a ir a participar? ¿no va a ir a participar? yo no ah, van a correr hombre que quieta se lleva el primer lugar yo no son 25 dólares tele primo mira mira no quieres mandar un saludo no quieres mandar un saludo para allá no sé algún conocido allá en los Estados Unidos ¿sí? ¿ah? alguna cipota para aquí en el Cantón mandarle un saludo yo le mando a mi mamá que estén bien ok que estén bien de parte de de parte de de Vite de Vite del comité de la fiesta y de Moisita de Moisita eso estamos Moisita ahí viene ahí viene el primero ya vamos a ver ah no este es este marroquín me ayudan ahí con el de la en primer lugar vaya de la bolsa de la bolsa bueno por aquí tenemos a nuestro amigo va a pasar dando buenas indicaciones ya 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 vamos a ver el tiene para ganar ¿qué? ¿qué pasó? salieron primero el hombre no les ha dado la indicación tiene que ser el que tiene que ser el lugar de este bueno hoy sí ahí está correr vamos a ver son dos grupos Entonces ya quedó el primer ganador De este grupo Y después van a participar Los dos ganadores Aquí viene el otro grupo De ese grupo va a salir uno Y de esos dos se van a ir a privilegiar El primer y segundo lugar Se va a venir Vamos a ver quién va a salir de este grupo Vamos a ver Ahí vienen con todos Vamos a ver quién es el ganador de este grupo Va a participar con el ganador del grupo Que acaba de competir ¿Qué pasó? El primo quedó ya en medio ¿Quién fue el ganador? ¿Y el otro? Bueno, estos son los dos finalistas ¿Verdad? El primero, el del primer grupo Y con el amigo aquí también Así que ya ahorita ellos dos van a ir a competir Para ver quién se lleva el primer lugar Ahí está el primer ganador Ahí está el primer ganador ¿Y qué se hizo Jesús? Ahí está Bueno, estos dos son los dos ganadores finalistas Pónganse ahí ¿Qué se hizo Jesús? ¿Se siente cansado? Estos dos van a pelear el primero y segundo lugar Señores Bonito, bonito lo que se está viviendo Acá es nuestra comunidad Vamos a ver Van a recuperarse un poco Para ir a definir el primero y el segundo lugar Así están ¿Cómo te sentís después de haber ganado? Cansado Te sentí contento porque ganaste peaje en tu grupo Prácticamente ya tenés un premio en la bolsa Ya tenés estos 15 dólares seguro ¿Cómo se llama usted amigo? Adoni Adoni, ¿de dónde lo visita Adoni? Cantón Amate Centro Cantón Amate Centro Vea ahí Un ganzaleño contra un Este Cantón Amate Vea son los que van a pelear El primero y segundo lugar Bueno amigos Ahorita están los dos finalistas Por ahí viene Moisita con todos también Que quieran participar Así que Ahí viene Moisita con todos también ¿Verdad? ¡Verdad Moisita señores! ¡Por favor! ¡Muchéis! ¡Woo! ¡Todo Moisita! Bueno, hoy sí amigos Hoy sí vienen los dos Los dos participantes Los dos finalistas Recuerden que fueron dos grupos Así que vamos a ver Quien se lleva El primero El primer lugar Son 25 Dolaritos Ver ahí El segundo lugar 15 Recuerden Son las fiestas patronales De aquí De Cantón Cerro En Lanzal Estamos en el sector Del Conacastillo El famoso Conacastillo Sí, pues así lo traía Allá Mira ¿Por qué este caía allá Y se atravesó? Este 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 De 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 motocicletas Por el No, pues así lo traía Ahí vienen ya Vamos a ver Quien se lleva El primer lugar Jesús viene ganando Se viene ganando Se viene ganando Se viene ganando Se viene ganando Gracias Gracias Ahí Jesús Por competir Y Por competir Vamos a hacer Y después Disfrutar De la fiesta Más noches Bueno Ahí está Jesús El ganador Vamos a premiar Vamos a dar Cinco dólares Cinco dólares A Moisito Ahí Por competir También Al participante Que se llevó El primer lugar Que se acerque Con la compañera Tati Ahí Para que le entregue El premio Del primer lugar Y que se tome La foto Del recuerdo Como el ganador Histórico De este cantón Ahí está Un aplauso Para nuestro atleta Nanzaleño Que nos ha representado Y al feliz ganador Vamos a pedirle Al segundo ganador Que se acerque Ahí a la par De la compañera Rubia Para que le haga La entrega De 20 dólares Un aplauso Para ese competidor Que nos visita Desde la mate Gracias Ahí a nuestro amigo Ricardo Castillo Por estarnos apoyando En este evento De el cierre De nuestras fiestas patronales De nuestro cantón Cerro Nanzal Bueno amigos Ahí estaba La entrega de premios De la carrera De atletismo Primero y segundo lugar Así que saluditos Para toda la gente De Cantón Cerro Nanzal El cerrito El cerrito El ojuste Y todos los cantones De por aquí De Santa Elena También Que andan aquí Apoyando a los amigos De Lanzal Aparte de Ricardo Castillo De la página De Cantón Cerrito Sor procentano Nudo amigos ¡Gracias!